Hola chicos, bienvenidos a la tercera clase de lo que es la materia de histoembreología y hoy estaremos ahorcando todo lo que tiene que ver con el tejido conectivo. Como una introducción, tenemos que, obviamente como dice el tejido conectivo, además de ser conecta algunos órganos con otros, este contiene sustancias también como una de sus propias funciones, además de ser uno de los tejidos que tiene más fibras y células contenidas dentro de él. Otra de sus funciones es, además de conectar a otros órganos y tener su conexión con tejido especializado, este tejido es vascular. La diferencia del tejido epitelial en la clase pasada con el tejido conectivo es que el epitelial es avascular, o sea, de que él se nutre a través de otros tejidos pero él no tiene sustancia dentro de sus fibras. Mientras que el tejido conectivo sí, él se nutre, él posee además de eso, venas capilares de donde él se está nutriendo y él hace un reservorio de estas mismas sustancias ¿para qué? Para poder darle a otros tejidos al daño su irrigación. Además de esto, se dice de que él contiene células especializadas y no especializadas o tejidos meramente. En la siguiente tenemos lo que es la división, los tejidos conjuntivos no especializados que son propios, o sea, propios tejidos conjuntivos o conectivos que pueden ser el laxo, el denso. Mientras que en los tejidos conjuntivos especializados tenemos el cartilagenoso que está en todos los extremos de los huesos. El tejido adiposo, que es la grasa que además protege a los demás órganos, este sirve de sostén ante agresiones del medio externo. Tejido óseo, que son todos los huesos, el tejido sanguíneo es muy importante y el tejido linfático que es el que nos defiende contra alguna respuesta inflamatoria o contra un factor que sea agresivo para el organismo. Ahí tenemos un poquito de lo que es la explicación de los tejidos conectivos. Se dice que los no especializados o propiamente dichos del tejido conectivo son el denso y el laxo, el laxo que se divide en el areolar y el reticular y el denso que es irregular, elástico y regular. En los especializados tenemos la sangre, que tiene que ver con toda la regeneración de las células sanguíneas tras 120 días de haber tenido su función normal, que tiene que ver con los eosinófilos, vasófilos, linfocitos, los monocitos. En el hueso están los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos, que son células especializadas para la regeneración de los huesos. En el tejido cartilagenoso y el tejido adiposo. El tejido adiposo se compone de dos, lo que es el blando y el pardo. El blando que está en todo lo que es células de sostén, o más, mejor dicho, cuando tiene que haber una parte que recubra algún órgano para protegerlo del medio externo. Y el pardo, que es donde se acumula todo lo que es la grasa de nuestro organismo. O sea, lo típico, lo que hay cuando las mujeres dicen que se sienten gorditas y todas esas cosas. Entonces, esto es lo que proporciona a la celulitis, lo que es el tejido pardo, que es el que tiene o conserva todo lo que es la grasa. En las subdivisiones del cartílago está lo que es el elástico, el hialino y el fibrocartílago, que más adelante estaremos viendo las subdivisiones de estos tres tipos de cartílagos. Características, las más importantes, forma continuidad con el tejido epitelial. El tejido epitelial, recordemos un poquito de la clase pasada, que era el que se nutría a través del tejido conectivo. Músculos y tejidos nerviosos, lo mismo que con otros componentes de este tejido para conservar al cuerpo integrado desde el punto de vista funcional. Presenta diversos tipos de células. Dentro de estas células, ya habíamos abarcado en la lámina anterior, células especializadas y no especializadas. Tiene abundante material intercelular. ¿Para qué? Para que esto, además de servir como comunicación, él alberga esto, como reservorio. Tiene gran capacidad de regeneración. Lo que es la regeneración del daño tisular, por ejemplo, cuando hay un factor agresor. Cuando hay una regeneración del hueso por algún, ya sea factor fisiológico normal o por algún trauma que haya tenido el hueso. Y es un tejido vascularizado. O sea, que dentro de él podemos encontrar venas y capilares, que es donde él agarra todo lo que tiene que ver con su nutrición. En las funciones, sostén y relleno estructural, huesos, cartílagos, ligamentos y tendones. Sirve como medio de intercambio, como por ejemplo los tetritos metabólicos o todos los desechos metabólicos que intervienen tras oxigenarse o nutrirse el organismo. Nutrientes y oxígenos entre la sangre y muchas de las células del cuerpo. Defensa y protección importante. Células fagocíticas también muy importantes porque cuando nosotros tenemos un factor agresor o algo que nuestro cuerpo está rechazando, hay células fagocíticas que hacen que la enfermedad nos penetre también en el cuerpo. En las células inmunosuficientes son las que nos suben lo que es el sistema inmunológico para nuestra defensa del organismo y las células protectoras de sustancias farmacológicas. O sea, que cuando hay una enfermedad en nuestro organismo y nosotros no estamos tomando nada, estas mismas células farmacológicas son las que actúan para que nosotros no se complique la enfermedad en nuestro organismo. También ayuda a proteger el cuerpo al formar una barrera física contra la invasión y diseminación de los microorganismos y forma un sitio para el almacenamiento de la grasa. Dentro de las fibras del tejido conectivo están las fibras colágenas, las fibras reticulares y dentro de las fibras colágenas son las que sirven para resistir estiramiento y están presentes en todo tipo de tejido conjuntivo, en particular en los tendones ligamentos y las fascias. En las fibras reticulares forman una red de soporte, son inelásticas y presentes envolviendo los órganos. O sea, que estas se plegan a algunos órganos, además de protegiéndolo, este permite que no haya un factor que pueda agarrar el órgano en función y lo estire. Y en las fibras elásticas están compuestas por dos tipos de proteínas, la elastina que es una y la fibrilina. Son fibras más delgadas de las fibras colágenas y abundan en tejidos conectivos laxos. Ahí tenemos los tipos de tejidos conjuntivos o conectivos. El tejido conjuntivo o células no especializadas tenemos el laxo y el denso. Dentro del denso está el modelado y el modelado. En los tejidos conjuntivos de propiedades especiales, anteriormente se había dicho que era el tejido de pozo, el tejido elástico, el reticular o hematopoyético, dentro de este mismo tejido reticular entra lo que es el linfoide y el mieloide y el tejido mucoso, además del cartilaginoso y el tejido óseo. Dentro de las células del hueso tenemos que son, además de ser los osteocitos, osteoblastos y los osteocitos. Hay otras células obviamente que recubren el hueso como las células cartilaginosas que además de producir un sostén, éstas nos ayudan al momento de algún estiramiento, ya sea porque es propio de la función del organismo o porque estemos expuestos a un factor agresor. En los osteoblastos forman activamente la matriz ósea y mineralizan. Van desde las formas columnares a planas, el núcleo es vasófilo y se ubica en la región basal del citoplasma. Como una de las definiciones de lo que es el tejido conjuntivo se dice que él contiene toda esta célula y esta fibra y las mantiene en una matriz, lo que es una matriz ósea extracelular. ¿Para qué? Para el momento de que nosotros llegamos a una regeneración, ya sea del tejido o del hueso, todas estas células y fibras trabajan en conjunto para que se nos pueda retroalimentar mejor lo que es la parte del hueso. Se ubica en la región basal del citoplasma. Se encuentran en las superficies de las trabéculas óseas y del hueso compacto. Los osteocitos son células propias del tejido óseo formado. Su citoplasma presenta ergastoplasma, aparato de Golgi y puede presentar lisosoma. Todo lo común y normal dentro de una célula. Son capaces de sintetizar y absorber en forma limitada a los componentes de la matriz ósea. Procesos que tienen importancia en la regulación de la calcemia. Cada osteocito bañado por una delgada capa de líquido tisular ocupa lo que es su laguna, aquí lo podemos ver en la figura número 1, y proyecta sus prolongaciones citoplasmáticas para los canalículos, que está en lo que es la figura 2, ahí está en lo que es la forma de los canalículos, dentro de los cuales toma el contacto con prolongaciones de osteocitos vecinos mediante las uniones de comunicación, como podemos ver, una unión de comunicación o red de comunicación en la figura número 3, o con células de revestimiento óseo bañados por el líquido tisular del tejido conjuntivo que rodea a los capilares sanguíneos. ¿Cuál es este líquido tisular? Fácil. Toda la sustancia que el tejido conectivo alberga a través o para un bien de él mismo, que es nutrirse. En el osteoclasto tenemos que es una célula multinucleada que degrada y reabsorbe el hueso, al igual que el osteoclasto está implicado en la remodelación del hueso natural, y de este mismo, de este señor se deriva en la célula hematológica. Como podemos ver en lo que es la imagen, tenemos por un lado lo que es el osteoclasto y por el otro lado lo que es el osteoblasto. Células propias del hueso. Entonces, en la parte blanca, en la parte donde se está señalando, es donde se inserta el cartílago. ¿Para qué? Para que este pueda ser ya sea un método de inserción para un nuevo hueso, para seguir una estructura aledaña, o simplemente para sostener o para proteger esta área del hueso que está expuesta a que pueden ser a factores fisiológicos nuevamente o a factores agresivos que tengan que ver con el momento de una enfermedad. En la remodelación ósea, tenemos que el hueso está sometido a un proceso continuo de renovación que se conoce como el nombre de remodelación ósea. Este proceso se lleva a cabo mediante la destrucción de los osteoclastos de pequeñas unidades microscópicas del tejido dispersas por el equeleto, denominadas unidades de remodelación ósea. Pero sin embargo tenemos dos remodelaciones óseos. La primera es que se da por efectos fisiológicos normales del organismo, como por ejemplo el crecimiento de una persona, ósea de pasar de la niñez a la adolescencia y así sucesivamente. Y la otra que está por un accidente o por factores agresivos, que pueden tratar desde una contusión o trauma, que puede ser un golpe mínimo, ya esto tiene que ver con todo lo que es lo de la inflamación, lo del daño tisular, lo de factores de la ovulación, etc. Hasta lo que es una luxación, que es una luxación la salida del hueso de su cavidad normal y también una fractura. Lo que tiene que ver con la fractura cuando hay una regeneración del daño o remodelación ósea, que es lo que se realiza cuando se pone un cabestrío para que el hueso puede llegar a tener su forma normal, además de encajar en la misma estructura en el que estaba, él puede recuperar todo lo que era la movilidad y función que tenía este hueso. Esto, todo esto que acabo de decir es sustituido por tejido nuevo formado por los osteoblastos. Y entonces aquí tenemos un hueso en donde en la parte izquierda tenemos los que son los osteoblastos y en la parte derecha los osteoblastos, la inserción del cartílago en la vueltita del hueso y tenemos cinco factores que ayudan a la remodelación ósea. La T4 que está por parte de la tiroides, la hormona gonadotropina, la vitamina D, los estrógenos y los andrógenos. Por eso es que se dice que las mujeres son más propensas a tener lo que es proceso artrítico o de osteoporosis. ¿Por qué? Porque todo esto se ve disminuido, todo lo que es el estrógeno se ve disminuido en la mujer a través de que ella pasa por un proceso de deficiencia hormonal como es el climaterio. Entonces, como hay una falta de estrógeno, también va a haber una disminución en lo que es la remodelación ósea y esto hace o que el hueso se vuelva más poroso y ya no tenga la misma capacidad de regenerarse o que tenga un proceso artrítico que no puede dejar que ella haga las funciones normales y que simplemente se inflame. En el tejido cartilagenoso tenemos que obviamente es un tejido conectivo de sostén que posee una sustancia semirrígida. ¿Por qué semirrígida? Porque además de poder permitir que se realicen los movimientos de estiramiento o cualquiera que tenga determinado hueso, este tiene que servir como sostén además de que él cubre y protege al hueso, esa es la parte semirrígida. Posee una matriz firme y flexible, no mineralizada, que es sintetizada por sus células. Resiste fuerzas mecánicas como por ejemplo la tracción, es un tejido avascular, o sea de que no tiene células propias de él para nutrirse, sino que al igual que el tejido epitelial, se nutre de otras estructuras aledañas. La vitamina A, D y C son necesarias para el crecimiento del cartílago y la formación de la matriz. Ahí tenemos lo que es los tipos de tejidos. Tenemos el cartílago helilino que está presente en las estructuras nasales, en todo lo que es la tráquea, perdón, la laringe, el cartílago elástico presente en todas las partes de huesos que necesitan tener movilidad, como por ejemplo en la estructura o ya sea en la parte del acromion para que él tenga la movilidad de poder hacer abducción y todo ese tipo de movimientos. Y en el fibro cartílago que está presente en partes de lo que son recubrimientos de órganos, como por ejemplo los arcos costales, que él tiene flexibilidad, ¿por qué? Porque el momento de nosotros respirar, lo que hacemos de la aspiración e inspiración, hay un movimiento de lo que es la pleura y por consiguiente lo que es el arco costal para que los pulmones puedan expandirse y retraerse sin tener ningún choque con estas estructuras aledañas. Las células del cartílago tenemos los chondroblastos, chondrocitos y chondroclastos. Los chondroblastos, como miramos la primera imagen, dan origen al cartílago, o sea que son las primeras células que pueden ser predecesoras después, tras su momento de aparición. Célula de forma ovalada, núcleo esférico, el citoplasma es el vasófilo y forma la matriz del cartílago. Los chondrocitos, derivada de los chondroblastos, es una célula menos activa, varía desde una forma alargada hasta una esfera, esférica. Tiene núcleo esférico y está localizado dentro de una laguna, mantiene la matriz del cartílago. Y el chondroblastos, que son células gigantes multinucleadas presentes durante el desarrollo embrionario. Yo expliqué en la clase pasada todo lo que venía, lo del desarrollo embrionario, a partir del tejido epitelial. Al igual que en el tejido conectivo, tienen el mismo origen de las tres placas basales, de ahí se deriva este mismo tejido. Y eso es todo chicos, hasta la próxima. Gracias.